El miércoles 23 de septiembre a horas 20.30 en el Salón Guaraní y la Free Exposición tendrá lugar el 15º Remate Producción LS de Hacienda Nelorí. Se ofertarán 42 reproductores Nelore y 8 reproductores Brahman. Criados a campo, con DEPS positivas, evaluados por el Programa de Mejoramiento Genético en Brapa GenePlus. Son toros probados, mejoradores con calidad auditada y certificada. Los toros LS son el mejor negocio para su rebaño. Festejaremos los 30 años de Hacienda Nelorí con una oferta inédita para una ganadería más productiva. Todos los reproductores ofertados en este remate cuentan con la evaluación genética positiva que le asegura la reproducción de más terneros, nubillos más pesados, vaquillas más fértiles, mayor ganancia genética para su rebaño. Toros LS es el mejor negocio para su ganado. 23 de septiembre a horas 20.30 en el Salón Guaraní de la Feria Exposición. 15º Remate Producción LS de Hacienda Nelorí. No faltes. Hacienda Nelorí. 30 años. Los nuevos 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 Gracias.